Música Como ya les mencioné en una publicación estoy muy feliz de haber rebasado los 10 mil suscriptores Todo esto es gracias al apoyo de ustedes Siendo sincero nunca pensé que llegaría tan lejos Pienso seguirme esforzando trayendo contenido al canal Muy bien, en One Piece hay una gran cantidad de dudas, preguntas y respuestas Que están en el aire Muchos intentan atinarles pero muy pocos lo logran ya que Ichigo es un genio rompiendo teorías Ejemplos de teorías erradas muchísimos Y la verdad, las cosas no salen como se predicen Esta es la primera edición del canal y estoy muy motivado de seguir trayendo videos para esta serie Donde escucharé tus dudas sobre cosas que aún no están del todo claras Hoy me siento con bastantes ganas de hacer el primer preguntas y respuestas del canal Claro, intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto Para participar es muy fácil Debes formular tu pregunta aquí abajo en los comentarios Seguro la leeré y la responderé en un futuro preguntas y respuestas Primeramente, este es mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio Si tu pregunta no aparece en este pregunta sin respuestas No te desanimes, ya que habrá muchísimas oportunidades No todas estarán Pero eso no significa que puedas rendirte Pienso por lo menos traer uno al mes Te recomiendo que mires el video hasta el final Sin duda será muy interesante Te invito a que te relajes Busques tu botana favorita y crisis audífonos Para una mejor apreciación Sin más que decir Empecemos con el video ¿Crees que si solo derrota a uno de los dos Yonkous en Onigashima Estará listo para darle una buena batalla a Mihawk? Felicidades bro Hola Juan, con respecto a tu pregunta Ve muy difícil que solo termine venciendo a uno de los dos Yonkous O por lo menos en solitario Aún solo no está preparado para su duelo con el mejor espadachín del mundo En el caso hipotético de que si venciese a uno de los dos Yonkous Me parecería que podría enfrentarse a Mihawk Pero aún no doy por sentado de que pueda vencerlo Ya que aún no conocemos el nivel de Mihawk peleando en serio ¿Cuál es tu sombrero de paja favorito? Que la fuerza te acompañe Saludos Yoda y gracias por dejar tu pregunta Mi sombrero de paja favorito es Luffy Ya que personalmente me he encariñado mucho con él por sus grandes actos de valentía Como cuando decidió recibir la bala de cañón de lleno en el castillo de la doctora cureja Para proteger la bandera del doctor O cuando decidió vencer a Arlong por todo lo que le hizo a Nami En la mayoría de ocasiones Luffy está de subnormal Pero cuando se toma las cosas en serio Demuestra seriedad y mucha madurez El protagonista perfecto que funciona para One Piece Para ti, ¿Quién es más fuerte? ¿Los Yonkou? ¿Almirantes o son igual de fuertes? Hola Nahuel y gracias por participar Obviamente y con mucha diferencia a los Yonkou En numerosas ocasiones se ha dicho y en la guerra de Marineford Pudimos ver que los Yonkou están a otro nivel Simplemente son los piratas que controlan el nuevo mundo Están muchos escalones por encima del resto Claro, los almirantes son muy fuertes Pero los Yonkou son piratas que han logrado sobresalir de gran manera Convirtiéndose en monstruos Hola, me alegro demasiado que hayas llegado a los 10K Esta es mi pregunta ¿Crees que Luffy algún día dominará el Haki de Rey? Hola Felipe Romero y gracias por comentar Muy decidido pienso que sí Ya que Luffy está dispuesta a convertirse en el Rey de los Piratas Y por lo menos debe dominar a la perfección su Haki de Rey Pudimos notar en varias ocasiones que tiene talento con el Haki Sus antecesores tienen un nivel de poder brutal Luffy jugó el Cake Mejoró de gran manera su Haki de observación En Wano aprendió el Ryou Un Haki de armadura avanzado Y en el futuro arco supongo que mejorará su Haki de Rey Usopp ¿Podría imbuir sus municiones con Haki como lo hace Zoro con sus espadas? Hola Kennedy, gracias por dejar tu pregunta Sinceramente me parece muy interesante lo que planteas Por los momentos sabemos que Usopp solo maneja Haki de observación Entonces le sería imposible imbuir algún objeto Pero no descarto que lo aprenda y recubra sus municiones A Usopp lo tienen como un personaje muy débil Sinceramente tiene mucho potencial Y está para grandes cosas Confío de gran manera en que se superará Y estará entre los más fuertes de la tripulación Felicitaciones Mi pregunta es ¿Cómo se hacen las Vibicard? Hola Anthony García Tu pregunta se me hace bastante interesante Doy por entendido que te refieres a las Vibicard Actualmente su origen es desconocido Y se desconoce como se elaboran Si teorizo un poco puedo decir que hay un usuario que las crea Es lo que me parecería más acertado Esa explicación no las debe el mismísimo Eiichiro Oda Felicidades bro, te lo mereces Pregunta ¿Cuál crees que sea la última pelea de One Piece? ¿Crees que podrá ser contra el gobierno mundial o contra Barba Negra? Primer intento, saludos Hola Ivan y gracias por comentar La última pelea de One Piece me parece que será la de Luffy contra Barba Negra en Laute Pero conociendo la manera de hacer las cosas de Oda Puede que esto no sea así Actualmente hay muchos conflictos en el nuevo mundo La pelea final se puede decir que aún está muy lejos Tengo muchas esperanzas de que será algo sumamente épico Ya que One Piece merece eso Buena crack Mi pregunta es ¿Cómo crees que Luffy derrotará Kaido? Ya al 5 despertar de la fruta Sigue así crack Hola Cristian y gracias por participar Con respecto a tu pregunta puedo decir que no me inclino por ninguna de las dos Ya que parece ser que esta vez Luffy está peleando en su forma base Y su estrategia contra Kaido es el Ryo Pienso en una variación del JL4 Combinándolo con este hack de armadura avanzado Aún está difícil poder decir que Luffy pueda derrotar a Kaido O por lo menos en un uno contra uno Wano está muy emocionante lleno de enfrentamientos de muchísimo nivel Felicitaciones bro Mi pregunta es ¿Cuántos capítulos crees tú que va a tener One Piece y por qué? Hola José Tengo entendido que aún quedan 5 años Pero siendo sincero no creo que sea así Oda se extiende bastante Pienso que One Piece tendrá alrededor de 1300 capítulos o quizás más Todo depende de cuánto se extiendan los futuros arcos Las aventuras de Luffy parece que pronto llegarán a su fin Y esto es algo que tiene con bastante nostalgia al público Que el viaje de los sombreros de paja termine ¿Cuál es tu personaje favorito y cuál es tu anime favorito? Felicidades Hola Miklovin Mi personaje favorito es Shanks el pelirrojo Puedes notarlo con ver la foto de perfil del canal Este actual Junko es uno de los mayores misterios que tiene One Piece hasta el momento Mi anime favorito creo que está más que obvio También hay otros animes que me gustan mucho como Black Clover, Shingeki no Kyojin y Dragon Ball ¿Quién te ha influenciado a ver One Piece o de plano lo quisiste ver por voluntad propia? Saludos desde México Hola Alonso y gracias por dejar tu pregunta La primera vez que supe algo de One Piece fue porque mi hermano bajó un AMB Uno de esos videos de peleas con música de fondo Donde Luffy se enfrentaba a Doflamingo y usaba el Gear Force Al ver la animación me impresioné bastante Mi hermano decidió bajar los capítulos y empezó a verlos desde el primero Luego de avanzar y avanzar me lo recomendó cuando él ya estaba al día Entonces lo empecé a ver ya que me sobraba el tiempo y estaba esperando para entrar en la universidad Nunca pensé que me gustaría tanto Mi hermano mayor fue el que me influenció a ver One Piece Esto fue muy reciente ¿Ya leíste el último manga que salió? Claro Rodolfo estoy al día en el manga Al principio no lo disfrutaba tanto Pero ahora me gusta mucho leer los capítulos más recientes en este formato de historieta Sin duda Onigashima está demasiado emocionante cuando llegue el anime a este clímax One Piece era tendencia ¿Cómo crees que se desarrollará la batalla de los Supernovas y los dos Junkos? Hola Javi, gracias por dejar tu pregunta El desarrollo de esta batalla apunta a que los Supernova necesiten más apoyo Ya que al momento de que Big Mom y Kaido se tomen las cosas en serio Puede que no sigan el ritmo Y terminen derrotados en un abrir y cerrar de ojos A menos que lleguen más refuerzos a la pelea Ese enfrentamiento promete mucho Por los momentos pienso que es el más interesante de todo One Piece hasta ahora Los Supernovas piensan en ponerse frente a dos Junkos que son unos monstruos Luffy está liderando esta gran ola Felicidades Pregunta ¿Cuál es el poder monstruoso de Luffy? ¿Es un demonio o qué es lo que hace a Luffy la persona más peligrosa y monstruosa de One Piece? Hola América Luffy desde el principio fue mostrado como alguien fuerte Pero lo que lo convierte en una persona peligrosa son sus relaciones y parentescos Es nieto de Gar, el héroe de la marina e hijo de Dragon, el líder del ejército revolucionario Además de ser hermano adoptivo de Ace y Sabo Tiene buenas amistades con una gran cantidad de piratas de renombre Es amigo de un Junko Aquí podría pasar toda la tarde Este capitán tiene el poder del convencimiento y es fuerte Como para defender sus ideales y proteger a sus nakamas Ha tomado decisiones increíbles Lo que me ha llevado a pensar que es un genio con G mayúscula Incluso fue capaz de golpear directamente a un dragón celestial Luffy no es fuerte por su fruta Es fuerte por su voluntad Mi pregunta es Basándonos en los poderes de la fruta ¿Kizaru es el counter de Kurohige o Kurohige es el counter de Kizaru? Unos dicen que sí, otros dicen que no Pero yo digo que sí Si hubiera otra persona con dos frutas ¿Quién crees que sería? Hola Nakama Esta pregunta es bastante complicada A mi parecer pienso que no puede haber usuarios de dos frutas Con respecto a Kurohige Puede que sea una propiedad de la Yami Yami no Mi Como quieres oír de alguien que tenga dos Creo que sería Kaido Ya que tiene muchísimas habilidades Y no me impresionaría que tuviese dos Akuma no Mi Y este fue mi primer pregunta sin respuestas del canal Si quieres participar en el próximo Deja tu pregunta aquí abajo en los comentarios Te invito a que te suscribas si te gusta One Piece Ya que subo bastantes videos de esta magnífica serie Quiero que me dejes tu opinión acerca de este video Y tu recomendación para el próximo Sin duda alguna este video no sería nada sin tu comentario Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios Dejame un buen like Ya que me anima a subir más videos de One Piece Suscríbete para no perderte mis próximos videos Gracias por llegar hasta esta parte Soy Miguel de Vicente Te mando un abrazo Hasta la próxima Adiós